En el amor de Caixa empezamos esta batalla y demostramos a estos dos que se merecen la medalla Bueno comencemos que pronto llegará Benzo Ya lo sé no tardaré, vamos deja de estar tenso Yo soy Ritty pon atención a todas estas palabras que taladran tus oídos y a tu cráneo descalabra Vase cabra con mi estilo porque sabes que te aplazo Una paliza te daré y no pararé aunque digas basta Oiga Spin y Jey acaso se van de aventuras, tonterías un día en el parque es la acción más pura Cruda es su realidad, todo el mundo post apocalíptico con extrañas criaturas Si eres de poder mítico Óyeme mapache, he venido a callarte, me molestan tus palabras por eso he de frenarte Como el rey helado, puras tonterías dices, bueno para nada se te ha acabado el chiste Evite el mal momento, atente las consecuencias, me dijiste mentiroso, ahí te va tu recompensa No puedes pararme a mí porque sabes que soy un héroe con el poder de ayudarte o hacerte el día más tenue Has muerto cuatro veces, tienes síndrome de Greeney, eres un arrogante desnudo que va y viene Tienes que aprender de mí a ser un adolescente, aunque no los aparentas ya nos tienes 17 Oye que te pasa fin humano, vaya cosa, sales de este contexto a rapear estilo prosa He venido a implementar mi estilo para que algo prenda, así que entiendas con dos pausos a nadie creo que sorprenda Un adolescente, un puberto, eso eres, ni un valiente, ni un héroe, diferente a los seres que viven en el planeta O eres el elegido, el que da la extinción a la raza, has comprendido Vas con las princesas intentando tener novia, quedarte solo en un futuro, dime esa es tu fobia Obviamente tú vas a tener tus propias razones, pero he terminado con mi tiempo y le toca al perro Mordecai y Rick ya ha comenzado su tortura, la locura se apodera y su derrota es prematura Un mapacho, un azulejo contra un perro y un humano, ya no tienen esperanza, defenderse serán vana Ha llegado el canto, con estilo nueva escuela, nosotros vamos a fiestas y ustedes solo se cuelan No son tan populares como ustedes han creído, Mordecai tiene ese estilo y Rick, mi pobre está jodido Dejecer todo mi cuerpo y terminar este combate, mis palabras queman tanto, tanto cual fuese un soplete Llamen a los pastos y dejen sus niñerías, Dios sabía ustedes ¡Suscríbete al canal!